Se escucha fuerte el gato López y el relincho de un caballón Del pelaje de sus crines agarrado va un muchacho Hijo de Jesús Gutiérrez, un corredor de aquel rancho Nació en el Zatlán, Jalisco, de nueve años lo montaron En el pozo de Zapopan, fue en el carril que notaron Su talento y el carisma, muy humilde y bien plantado La honestidad fue la base que su padre le enseñaba A Manuelito Gutiérrez, el Caritas le llamaban Los dueños de los caballos, más ligeros lo buscaban Qué valiente este jinete Cuando monta su caballo Con él arriesga su vida Solo en triunfar va pensando Y en unos cuantos segundos Cuánta historia van dejando Recuerda Miguel Totoy Que él le ayudó a irse pa'l norte Calopando allá en Chihuahua De ahí arregló el pasaporte La bendición le mandaba Su madre Teresa López En la frontera del paso Trabajando en un carril Entre costales de avena Y alfalfa se iba a dormir Para realizar su sueño Él sabía que iba a sufrir Gracias a todos los dueños De caballos que ha montado En los Estados Unidos A México no ha olvidado A tantas bestias ligeras Y carreras que ha ganado Desde el paso en un avión El Caritas ha volado No dijo que rumbo lleva Su trabajo es delicado Solo Irene es su esposa Y los que lo contrataron Corona Cártel, su línea Y en el estado de Texas Ahí nació la potranca Inquieta y muy impaciente Y rayadita la frente Obscura y ancha de nancas Avanzador de adeveras Y no era un yoke cualquiera Era el señor Mario Chávez Fue el que llevara la yegua A ganar muchas carreras Y a medirse entre los grandes Hicieron buena mancuerna Ganaron varias carreras Solo en hipódromos grandes Hasta que en una carrera La vida el yoke perdiera Muriendo casi al instante José Escobedo es el nombre El que comprara la yegua Y fue pa' un 10 de noviembre Se la llevó pa' Oklahoma Buscando nuevas victorias Pero ya con otro nombre Como la nueva sicaria Ganó su primera tercia Por último de diciembre La golondrina y la moda Querían ganarle a la yegua Pero no tuvieron suerte Le damos al compito Edwin Escobedo Y al compa Juan Carlos Alvarado Y estos son los Mendoza ¿Qué más quieres? ¡Primo! Robaron varias cabezas Muy sanguinaria la yegua Haciendo honor a su nombre Pregúntenselo al Popeye Y a las 45 Esos lo tienen presente Había una yegua bonita Por nombre la coronita Vino a hacerles un desorden Y trescientas treinta yardas Atrás la nueva sicaria ¡Qué caros son los errores! José Escobedo sabía Que su yegua las podía Que era grande entre las grandes La revancha La revancha llegaría Y la coronita perdía En carrilos a la cranes A todos los de la cuadra El único José Escobedo Le dedican el corrido A todos los de la cuadra A todos los de la cuadra Onde la divina la yegua Y ven correr muy seguido ¡Gracias!